...debolada por el hombre, rodajas de pepino, árbol de cebolla, carne de cañón, que mastican las señoras, los viejos, los niños, los pocos y las copias, muy entretenidos, moviendo el bigote, comiendo porque se ha tirado de colores, hablan, marcas, enlazan perdigones, rasca de cartón, para ver sabido su espincha de la cara, de pedazo de un riego sin soca. F.Q. con partido de regalo, con la repisera con su nombre bordado, rama, prouden, también los camareros, son los estupendos, acá en gallego, por hoy su destino, siente otro color, el vino del acero, de mi cabecito. F.Q. F.Q. ¡Gracias! 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 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Suscríbete al canal!